A mucha gente, que la ayudó A mucha gente, que la ayudó Un día, con Juá se, yo le cante Un día con Juácer yo le canté, en la entrevista le preguntó, Juácer con él platicó, y yo del otro lado canté, de acuerdo a lo que escuché. Cuén, 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 cuenten con él, cuén, 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 cuenten con él, estamos tristes por lo que pasó, estamos tristes por lo que pasó. Aquí estamos todos, todos con cuén, aquí estamos todos, todos con cuén. Yo vendía periódico, allí en La Lomita, yo vendía periódico, allí lo conocí, yo vendía periódico, allá en La Lomita, me dijo que canta. Y me subió al San Luis, cuén, 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 allá le canté, en el Hotel San Luis, allá me dio un café, cuén, 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 cuén. Un día en la prepa central, cuando iba para rector, yo me acerqué, y empecé a cantar, él me saludó, a todos los estudiantes, también saludó, y yo le canté. Cuén, 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 cuenten con él. Hoy estamos aquí con él, hoy estamos aquí con Cuen. Hoy estamos aquí con él, hoy estamos aquí con Cuen. Hoy un homenaje, se le va a hacer, hoy un homenaje, se le va a hacer, hoy un homenaje, todos con Cuen. Cuen, cuén, 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 cuenten con él. Yo andaba cantando, cuando él llegó a rector, y me dejó cantar en un salón. Yo andaba allí cantando en la guas, y él me dejó cantar en su salón. Cuen, cuén, 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 cuenten con él. Cuen, cuén, 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 cuenten con él. Dios los bendiga. Vámonos, ahí está nuestro amigo Gabriel Ibarra, nos han conocido como Chicharito Culiacán, Chicharito. Esta canción que tuvo, pues es improvisación, es tuya. Es improvisación, porque son todo lo que yo viví con él, o sea, las veces que él me vio, pues. Sí. Y pues yo, la verdad, en lo personal, muchas veces me ayudó él, o sea, económicamente, ¿no? Porque me veía a cantar, pues, y yo en ese aspecto estoy agradecido. Y esto que pasó, pues es triste, ¿verdad? O sea, solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué sientes ahorita en este momento? Componerle esta canción. Dedicarle esta canción a él. Dedicarle esta canción a él. Pues me gustaría que su familia la oyera, ¿no? Que su familia la oyera. Yo estoy fuera, ¿verdad?, del ambiente de la universidad. Soy un cantante urbano, urbano. Y, este, así como tú, así como varios me conocen y que a veces me han brindado su ayuda, pues yo soy agradecido, ¿verdad?, con las personas. Entonces, uno, pues anda en la calle, pues. Y, aún así, la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa, aunque yo no tengo nada que ver con la universidad, pues siempre ando metido, ¿no? Y voy y le canto a Pulanito, a Sutanito, que no me meto en broncas, ¿no? O sea, simplemente les canto lo que yo veo. Como en los tiempos del siglo pasado, Chava Flores, ¿no? Ya ven que él le cantaba a la ciudad. Y, haz de cuenta, pues eso es lo que yo canto. Así es. Pues muchas gracias, amigo. Es Ariel Ibarra, mejor conocido como Chicharito Culiacán. Un cantante urbano, aquí en nuestra capital, muy conocido y muy querido, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga.